Servir de enlace de la comunidad con las diferentes dependencias de la gobernación en temas relacionados con la liquidación y pago de impuestos, asesoría para generar la estampilla virtual, además de asesorías jurídicas y tributarias, apoyar a los alcaldes en la gestión de obras e impulsar los proyectos de reactivación económica que desarrolla el departamento, son algunas de las acciones que se destacan dentro de la gestión realizada este año por la Oficina Territorial Zona Norte con sede en Cartago, oficina adscrita a la Secretaría General de la Gobernación. Es satisfecho, pese a, como usted dice, todas las situaciones que se han presentado, el COVID, que aún seguimos con el COVID, pero pues ya el tema de la vacunación y que cada día se está pronunciando más y de acuerdo al decreto que ya todos debemos de estar vacunados para todas esas reuniones masivas, pero ya estamos en la reactivación económica. El paro también fue una de las situaciones complejas que afectó no solamente el Valle del Cauca, sino el país, pero efectivamente mucho más nuestro Valle del Cauca, como lo mencionaba la doctora Clara Luz. El impulso a los programas de emprendimiento Valleín, con los cuales el departamento enfrenta la crisis generada por el COVID-19, es otro de los resultados positivos. En cabeza de nuestra gobernadora, la doctora Clara Luz y todo el equipo de trabajo, se viene realizando esa reactivación económica con todo lo del Valleín, todos estos microempresarios, todas estas personas vulnerables en las cuales se les ha hecho el apoyo. Seguimos con los diálogos vallecaucanos, en los cuales también se ha hecho el trabajo con todos los municipios para que todos esos proyectos y esas inversiones en estos dos próximos años puedan seguir. Hay inversiones que ya se han adelantado muchísimo en el tema de infraestructura, en el tema de educación, en el tema de Valleín, en el tema de Cartago y en todos los municipios y a nivel de todo el Valle del Cauca, con todos estos programas y estos recursos que se han ido gestionando a nivel nacional. Los alcaldes del norte del Valle también han tenido el apoyo de la dependencia por intermedio de todos sus equipos de trabajo. Con los alcaldes se viene haciendo un trabajo supremamente importante porque es en el tema de todas las secretarías, porque lo que estamos motivando mucho, William, es el tema de la reactivación, el tema de la educación ya presencial, todas estas fortalezas en el tema de salud, todos esos recursos, ya está en aprobación también el presupuesto en la Asamblea Departamental para poder continuar con todos estos proyectos. En la Oficina Territorial Norte seguimos haciendo el acompañamiento a todos los municipios, con los alcaldes, a todos estos programas de inversión y a todo el acompañamiento que venimos realizando desde todo el equipo de trabajo. La prestación de los servicios de salud es una de las mayores consultas de la comunidad, la gran mayoría han sido resueltas. El tema de salud, el tema de salud porque venimos pues con el tema del COVID y toda la situación, tenemos la Oficina de la Defensoría del Paciente, que en el cual hay un equipo excelente de trabajo y en el cual venimos coordinando con la Secretaría de Salud, la doctora Lesme, y con todos los secretarios de salud de los municipios, en los cuales hacemos todo ese acompañamiento de las diferentes EPS por este tema tan complejo. Es uno de los temas que más nos buscan, pero también nos han buscado mucho el acompañamiento porque el CAD con todo el equipo es una gobernación descentralizada para todos los trámites, tanto de educación, de todas las diferentes oficinas, el tema de infraestructura en los cuales estos municipios del norte del Valle, quienes son sus vías, han sido afectadas y siguen afectadas para la reactivación económica. Venimos haciendo ese acompañamiento con nuestra gobernadora, todo el equipo de trabajo y la Secretaría de Infraestructura. Se destaca también el hecho de que en el CAD se le haya abierto un espacio a migración Colombia para que desde allí se atienda a la población extranjera que desea legalizar su estadía en el país. Pudimos accederles un espacio para que ellos tuvieran la oportunidad de este proyecto con todos los venezolanos y precisamente acá en las instalaciones del CAD están las personas, hay dos funcionarios que dependen directamente de inmigración, son totalmente independientes a la gobernación, pero trabajamos en equipo generando el espacio, generándole la logística y pues porque realmente a todos nos involucra el tema de poderles prestar esta atención a cada uno de los venezolanos para que legalicen su estadía y legalizar todos estos trámites que realmente se requieren para este tipo de población.